Nuevamente pues ya regresamos aquí al tercer piso del Mercado Juárez en la Expo Holística de mi olvido, oiga, me emocioné con todas esas bonitas danzas prehispánicas, oiga, ¿cómo se llama usted? María de Jesús Fuentes, soy terapeuta y le estoy promocionando mi temazcal y productos naturales. Oiga, ¿qué está ofreciendo? Porque veo yo muchos productos aquí. Sí, son productos de España, son para antiestrés, para el cabello, para el cuerpo, para todo, los estamos ofreciendo y estamos solicitando distribuidores que pueden comunicar conmigo. ¿Tiene algún teléfono? 83-42-58-33 y 811-377-1527. Muy bien, pues haga la invitación a toda la gente para que venga aquí a Expo Holística y aproveche pues todo lo que están exponiendo todos ustedes. Sí, con mucho gusto. Y las personas que vengan y pregunten por mi María de Jesús, con mucho gusto los voy a atender y les voy a dar un pequeño masaje con magnetos. ¿Cómo se llama eso? Con magnetos. ¿Magnetos? Magnetos, para desestresar. Sí, tiene magnetos, son japoneses y son para desestresar. Muy bien, muy bien. Van a estar hoy y mañana. Sábado y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí los atendemos con mucho gusto y los recibimos, les damos un masajito y se van muy contentos. Ahora, me llama la atención las plantitas que tienen ahí, ¿tienen algún significado? Sí, los productos son de Sábila, porque tenemos también productos de Sábila. Entonces, también los promocionamos para un adorno de su casa y esto es para depurar el estómago y son productos japoneses también. ¿Qué es garantía? Ya saben que los japoneses que garantían. Así es, ¿no? Pues me da mucho gusto que nos haya recibido aquí en su stand y pues haga la invitación a toda la gente para que venga hoy y mañana aquí al tercer piso. Sábado y domingo, tercer piso, Mercado Juárez, de 10 a 6 de la tarde. Aquí los esperamos. ¿No es hasta las 8? Hasta las 6. Ah, bueno. Bueno. Pero de todas maneras, si hay más gente, pues nos quedamos hasta que se vaya la última persona. Muchas gracias y aquí estamos. Gracias. Este es el programa ¿Quién es? Con don Gelacio Olacio, que soy yo. Y ahora sí, pues yo creo que ya nos vamos, ¿sí? Goodbye. En la cámara, mi amigo Gustavo López, su amigo y servidor, don Gelacio Olacio, que les dice, aquí los esperamos en Expo Holística, Mercado Juárez, tercer piso. Y no le cambien, ¿eh? ¡Gurr, bye!